Música Vengo de tierras lejanas, vengo buscando a mi amada Porque hace ya muchos años que de su amor no sé nada Porque hace ya muchos años que de su amor no sé nada Cuando llegué a mi cabaña, nada quedaba de nada Mi ranchito estaba solo, ya se había ido mi amada Mi ranchito estaba solo, ya se había ido mi amada El jardín estaba muerto, las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo, toditos se habían marchado Y mi perro y mi caballo, toditos se habían marchado Música Solo quedaba la higuera, que todavía me esperaba Y al ver mi casa tan sola, junto conmigo lloraba Y al ver mi casa tan sola, junto conmigo lloraba No hay quien alivie mis penas No hay quien me diga te quiero Y como nada me queda, solo morirme yo quiero Y como nada me queda, solo morirme yo quiero El jardín estaba muerto, las flores se habían secado Y mi perro y mi caballo, toditos se habían marchado Y mi perro y mi caballo, toditos se habían marchado